áreas boscosas, pues garantiza la cantidad suficiente de agua para que las especies puedan crecer con éxito. Así lo explica el director forestal y de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, Mario Aguilar Hernández, quien anuncia la activación del programa de reforestación de alrededor de 10.000 hectáreas de arbolado al interior del estado. Una parte importante para que una reforestación pueda tener éxito es que la planta en sus primeras etapas tenga el agua suficiente para poder aguantar la temporada de sequías. Esto es, estamos programados que para finales del mes de agosto prácticamente ya podamos tener todas las reforestaciones. Asimismo, el director forestal recomendó a las asociaciones privadas de la zona metropolitana que suelen realizar este tipo de reforestaciones en épocas del año que no corresponden a la de lluvias, que consideren la poca probabilidad de sobrevivencia de las especies a falta de agua. Las asociaciones privadas y las reforestaciones dentro de un área urbana se pueden realizar si, solo si, se tiene garantizado el cuidado, sobre todo con riesgos de auxilio y el mantenimiento. Todas las demás, como quedan expuestas al temporal de lluvias, si no tenemos esa garantía de precipitación para los árboles que se estén plantando, no se aseñan las reforestaciones. Dentro del programa de reforestación de la CEMADET se contempla la intervención de regiones como la Sierra Occidental, Valles, Costa y en menor medida los Altos de Jalisco. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa, Alicia Presa.